Que onda banda, continuamos con Anime Gate of Memories y estamos a punto ya de encontrar todas las memorias del lado 5 y del lado de Malakit Pero yo creo que voy a intentar matar primero al jefe de este lado, porque el otro wey está muy cabrón Y creo que necesita un hechizo bien específico para poderlo chingar más fácilmente Así que voy a intentar llegar ahorita al jefe del ala 5 Espero que no sea tan cabrón O por lo menos que sea un poquito menos cabrón que Malakit Que si es un hijo de fuck Ya me fui a llenar de almas de vida y de... ¿Cómo se llama el otro? De fragmentos de vida para cualquier pedo Así que vamos a darle, a ver Después hicimos todo ese desmadre de las estaciones y de que el otoño y que el verano Lo que ya tengo que hacer, que ya me acordé Tengo que encontrar donde se pone la runa de verano, no la de otoño justamente Pero creo que ya sé dónde está, creo Está en el peste de invierno, que creo que está de este lado Simón, este es invierno Ok, aquí habíamos estado Y hacia acá Ok A ver, a ver Simón Creo que era por acá No, por acá no Era uno de estos Vamos a ver Creo que es en el que sigue, justamente en este Pero hay unos asholes que también tan madre Ah mira, creo que es por aquí no Por acá justamente Ahí está la, sí, hacia abajo está la runa Bueno, en la entrada Pero seguro va a haber algo Pinche resistencia O sea, no creo que sea así tan pelado O sea Ah huevo, uno de esos pinches genios No, al revés Ok Pégale, pégale Al geniocillo Uh, ah es que te Te marea Ok, ok, aguanta Aguanta Voy a estar dale con todo A este güey Ya me chingo a los chalanes Creo que sería Dale Creo que ya te la estás pelando Profesor Ahí está Ahora solamente faltan tus chalanes Ok Ok, aguanta Aguanta Ah, sí son sensiblones a la magia, ¿no? Ya los combos Perfecto Juju Una voy a hacer la super pellizco Ok, pero hay otro ahí Muere, profesor Creo que tengo un superpoder ¿Falta uno? Ah, ahora hay más Ah, esos güey están mis cabrones Aguanten Aguanten, aguanten 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 Ok, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta A ver Vamos a chingar Primero estos güeyes Aguanten 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 Ah, tengo nivel Mamá este Ahí estás, ya nada más queda Tu carnalín Que supongo que es bastante Sensible a los madrazos Ok, eso no lo dañé mucho Creo que este wey va a ser Puro madrazo limpio Mamá este, gracias por participar Uh, ahora un ogro Ok, este wey está poniéndose un poquito más cabrón que la espada A ver maestro, aguanta Uh Y creo que es igual de sensible a los golpes de este wey que de la otra profesora ¿Por qué corres maestro? Ok Este wey no está tan difícil Nada más que si te apendejas y te pega bastante fuerte Muere, maldito motherfucker Ups Uno más, uno más No aguanto Uh Y a ver Uh No, eso no Mamá este, ahora sí Perfecto Ahora sí podemos pasar a la runa de verano Gracias por participar ¿Ese wey no se recuperó? Ni pedo, ahorita encontramos algo con que recuperar Tengo un nivel de más A ver, aguanten, creo A ver si puedo adquirir la que necesito para ganarle al pinche profesor mal aquí Es esta Dime la querido No puedo desbloquearla ¿Por qué no? Ah Rango 1 Ah, tiene que ser a través de estas dos ¿O cómo está el pedo? Ok Aunque esta ya la tengo, ¿no? Ah, ya tengo esta Ok Te has acumulado durante dos instantes Una helada de descargas de luz Perfecto Vamos a ver Vamos a probarla en chinga Habilidades Neutral Lanzamiento Este ataque a distancia Vamos a poner ¿Cómo se llamaba? Ya no me acuerdo Holocausto de luz Sí, ¿no? Ah, verga Creo que ese no era el que necesitaba Vale, madre A ver Habilidades No, tuyas no De ella Si no Espero que Derrotando al que sigue Incremente la velocidad De lanzamiento A ver Ah, no A ver Rayo de energía Este es Invocación Arcana Antes lo escogí mal Va Holocausto de luz Invocación Arcana A ver Become just a memory Become just a memory Ok Pero necesito más Perfecto Está muy chingón Ese Vamos a ver Necesito Las habilidades De este wey Igual A ver si tiene Alguna parecidona Ok Esta chingona Está muy chida A ver Acá Está medio Confuso Su pinche Arbolito ¿No? Ese Conjuro de apoyo Que proporciona Darenaje de energía En 3 segundos Ok No Este Dice Permite esquivar Mientras estás En el aire ¿A poco Te no lo tengo? Acá Ah Pues tal vez Si funcione ¿No? A ver Tu aguanta Puntos De aquí Proporcionales Una ráfaga De aquí Que puedo acumular Si mantiene Una presión De botón Eso estaría chido También Poderoso Está que Físico Rompeguardias Puede acumularse Pues este ¿No? Y este Igual Va Vamos a ver Quien sigue Ah Mira Aquí están Núcleo De Druaga A ver Que dice El pinche Druaga Tengo Tengo Cuatro Ok A ver Y hasta Se abre La puerta ¿No? Perfecto Luego buscamos Otra memoria Exacto Pues vamos a ver Que tal pelea Este motherfucker Creo que necesito ¿Qué habilidad? Atributos No Habilidades Invocación Acá Prefiero La otra Que es el ataque A distancia ¿No? Está chingón Bye A ver A ver Que tal Está el monstruo Este que sigue Drugado No sé Qué madres Otra pinche arena De estas Vale madres A ver Uh Druaga Anima Solo gruña Druaga A cool Silent I see Babe This guy Is going to be Extremely problematic Is divided Is so And the pieces Are in Different dimensions Suggestions Take care of him Here And give me Freedom to move In the spiritual world Ok Remember It's vital For us to destroy Them at the same time We need to coordinate ourselves Ah Y Uh Uh ¿Y por qué me ¿Por qué Me da como punta Ah Cuando destruye eso Ok Ah Si le afecta Ok Perfecto Druga Ok Uh Casi Ups ¿Eso qué es? ¿Qué va? Uh Ah Cuando destruye madres Me beneficia Ok Por A2 ¿Qué hijo de fuck? A ver A ver Druga ¿Y esos no los puedo destruir? Uh Ya vi que no Mejor Me calmo Ok Ví Pucs Aguanta 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 Echale, échale Aguanta Echale, profesor Echale, échale Echale Uh, uh, uh Echa de pinche drogada o droga Oh, motherfucker Ok Creo que, a ver Si no me despedorra ahorita Alma de vida No, aguanta Yo no tengo curaciones No, eso no Uh, esto es como una nueva etapa Ok Ah, hay que vencerlo en los dos planos Ok, ya entendí Eso va a estar bien, cabrón Hay que vencerlo doble Ya no tengo nada Ya no tengo nada Más que este wey destruye esas madres, no? Echale, échale Igual es si me acerco Hijo de fuck A ver, aguanto Uff No, ya me la estoy super pelando Corre Creo que ya me la voy a pelar Cambia Ah, eso me ayudó un poco Lo bueno que es sensible a A la magia, no? Ok Ya voy a valer madres No, no, no No, nada Hijo de fuck No... Mamo Pues vamos a utilizar la misma técnica A ver si sigo teniendo lo mismo Objetos A ver las habilidades De este wey Habilidad, cual vamos a usar con el Atributo Lloria de tinieblas, garras Incremente poder, lanzamiento Lloria de tinieblas Ya tenemos Desgarro Oscuro, a ver Ok, vamos a intentarlo con ellas El buen Draga Ok Échale profesor Ok No voy a dejar que destruyan madres Porque si no, no voy a tener con que recuperarme Después Ok A ver Échale profesor A ver Estás desmadrando la banda Digo, las columnas No Ok A ver Corre, corre A ver A ver True Acá Comperma 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 Perfecto A ver Otra Otra Más No Esa madre no me gusta Profesor Eso Ya Vas a empezar con tus mamás Profesor Eso Eso Que hijo de fuck Ya destruyó todo el terreno Aguanta 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 Ah mira Puedo detener su avance Corre, corre Profesor Aguanta 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 Tres Está poniendo bien loco Este A ver Que puedo usar Esa Corre 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 Ok Este Wey Está derrotado Ahora Change Available Ah Creo que ya sé O sea En ese momento Ok No Ya vi Me vas a poner una putiza Mejor corro Ok Ok Fuck me Ahora vamos a darle otro Vamos a intentar Con este Wey Primero Ok Aguanta Aquí está más cabrón De este lado Ah Eres sensible Esa madre Eh Que bueno Maestro No sabía que era sensible Esa madre Pero Ahora ya lo sé Maestro 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 De maestros Acabo de enterar Que eres sensible A la magia Del profesor Ergomundo Pero El pedo es que No sé Que tan rápido Te va a poder Este O sea Tengo que hacer El cambio En chinga Y luego Uy Está poniendo bien rudo El profesor Mamaste A ver A ver ¿Por qué No Cambiamos Ahora le echa El profesor Ah Ya sé Ya sé Ya sé Por qué Os tengo que ir derrotando Poco a poco A los dos Sí 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 Vamos a ver Si este lado También es Sensible No Ah Ok Ah No puedo cambiar ¿Ya? Ya Ya Es todo lo que Tienes ¿Verdad Profesor? Pero Ahora tendría Que ya estar Derrotando A este Güey Ok Creo que Ya vi Tengo que irles Bajando A los dos Y ya Cuando estén Jodidos Ah Este güey No tiene nada Y son Ya vi Que es sensible A la magia El profesor Necesito un ataque De magia Más Cabrón Ok Ya no tengo más Ah Tengo alma de vida Perfecto Ok 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 Va Ni siquiera Necesito acercarme A este güey A ver De la profesora Si Voy a tener Que escoger Mejor Los hechizos De esta profesora Ok Ok Eso si le da Bastante En la madre Ya no tengo fragmentos Ok Ni pedo Va Necesito magia Va Necesito magia Ataque mágico Con esta profesora Atributos Atributos Salto Ataque a distancia Rayo de energía Lanzante Invocación de luz Invocación arcana Aquí LV Ataca a distancia Descarga Mágica Holocausto de luz LT y LV A ver Y este Ah Necesito Más punch A ver Vamos a ver Vamos a ver Si funciona Ok Si Si le pegó Y no era el que quería Te baja Bastante Maestro O no Cuando estás Haciendo tus madres Esas 108 Ok Ok Aguanta Perfecto Maestro Ni siquiera me tengo que acercar Ah Ese te super Dan la madre Profesor Ya vi Ok Jujuuu Ok ok Pero es uno de magia Va Jujuuu Aguanta 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 Eso es todo Maestro Druaga Ok Tengo que tener Bastante tiempo Conjuración Con ese, digo, no hay tanto pedo, ¿no? Excelente Ok, ya te gusta hacer ese Muy bien, profesor Cambio Perfecto Haz lo que quieras Ok, arma de vida Uno más Hazlo Desde lejos es mejor ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Perfecto Uno más Toda la magia oscura para ese profesor Una vez más Eso es todo, profe Déjate empinar Perfecto, 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 perfecto Aguanten Va a hacer el mismo truquito conmigo Que con la prosada Arcana Ya está poniendo loco Necesitamos el arma de vida Lo siento Vamos allá Vamos allá Se va a poner físico este güey No me queda nada Hijo de puta Ya sabes mi estrategia Se pone muy violento al final Pero bueno Creo que así es la estrategia Contra este hijo de Fuck Vamos Vamos A pelear primero en el lado oscuro Si se puede Ok, déjame recupero Así Aguanta las carnes Maestro Ok Ni corriendo ¿Qué? Bueno, más Aguanta pinche profesor Druga Druga Ya O sea, se le botó El hijo de Fuck Eso es todo Tu gruñido No te ayuda en nada Profesor Echale maestro Echale maestro Echale maestro Ok Ok Cambio 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 No, yo vi que no aguanta las carnes aguanta pinche hijo de fuck no me dejo atacarlo el pedo del hechizo es que es lentón pero aguanta en cuanto lo casteas exacto solo tengo que cuidarme de que no me vaya a dar en la madre con esas cosas gracias gracias por darme más vida maestro just a memory just a memory alma de vida perfecto ahí está este pinche demonio es como más rudo perfecto 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 Ok, aguanta Druga Aquí es donde la cosa se pone Peliaguda, ¿no? No me deja castear el hijo de fuck Ok Aguanta Druga Ah, me la pelaste, profesor Perfect timing Sin chillar Ey, ¿qué pedo? ¿Por qué le quise dar la madre a la profesora? ¿Estás bien? ¿Estás preocupada por mí? Obie Animación A huevo Logro desbloqueado, el caído ¿A poco? Solo 7.64% Vale, vamos a ver Vamos a ver como ella, pero el hombre que vino de la oscuridad ríe y habla por el primer momento. En este mundo de mentes, tú tienes que ser el rey de ellos todos. Dejamos empezar la lección, dice con un smiley en su cara y pones en la criatura. La sala está llena de gritos de terror y dolor, pero esta vez, ellos vienen del monstruo. Y luego, el silencio de nuevo. ¿Qué ocurrirá conmigo si eres liberado? Estarás eliminado de la existencia, como si nunca existías para empezar. Solo yo seré capaz de recordar ti. ¡Vamos a olvidar todo esto y salir de este lugar! ¡Vamos! Estoy muy cansado de esto. Estoy muy confundido que el mundo se termina. Muchos mensajes ya están destruidos para causar la profecía de la grimoire. No podemos dejar que se equivocamos. Nosotros seguiremos los órdenes de Lord Exet hasta el final. Todos los mensajes ya estarán destruidos. ¿Por qué estás tan obsesada con esto, baby? Sé que has perdido tu familia cuando era un niño. Pero no eres el tipo de persona que simplemente odiasse todo. ¿Qué sabes de mí? No tengo ningún nombre. No tengo... Nada. Ser un hundador, el contador de las calamidades, es todo lo que tengo. Todo lo que soy. Sin embargo, ¿qué más tengo? Bueno, tienes que tenerlo. Tú eres el único partner que solo me odio un poco. Tú solo estás haciendo esto porque estás miedo, ¿verdad? Porque no sabes si incluso Ergo, el monstruo legendario, el monstruo legendario, podrías sobrevivir si tu forma actualmente se destruyó. ¡Vá a la mierda, humano! Gracias por me recordar de quién somos. Ok. Se puso muy loco. Esencia de mensajero obtenida. Vamos a ver para qué funciona esa madre. Esencia de mensajero. El núcleo de esencia de mensajero. Cantidad. Equiparnos para usar. Ok. Vamos a ver con esta profesora, a ver qué dice. No, vamos a ver qué dice el Romeo Exet. Eche nombre feo. A ver, profesor. Bienvenidos de nuevo, hija. Las cosas se han perdido aquí. Pero estoy seguro que no es fácil para ti, ¿verdad? Tú realmente no ves bien, ¿verdad? Gracias por tu preocupación, mi señor. Otra otra ha sido derrotada. Pero estoy seguro que la señora Ellie y yo estuvieron correctas. Los mensajeros. Ellos se han convertido más poderosos con cada uno que cae. Y esto también afecta a nosotros. Ellie y yo es un problema, hija. A primer lugar, pensamos que ella podría ser instable debido a la influencia de la torre. Pero me miedo que es mucho más que eso. Lo que ella sabe. Y su conexión con la espalda es inactual. Creemos que ella está profundamente involucrada con todo lo que está pasando. O incluso el arquitecto detrás de Arcane y la profecía de Grimoire. ¡Madre! ¡Madre! ¿Hay algo malo con tu cabeza? ¡Vamos a la espalda! ¡Vamos a la espalda en este momento, Ergomundis! ¡Ustedes están связando con la espalda! ¡Hasta de ni06! ¡No podemos continuar con sus suеб restos de la Intensión! ¡Ahora regrese esto yanya! ¡Oh, estás acero hasta el fin de este ноjero! Ok, ánima de guerra, ok, perfecto Pues entonces todo le están echando una culpa a la profesora No tengo el nivel todavía Ok, entonces, bueno Salve banda, le vamos a dejar este equipo de hoy Como siempre, agradezco sus suscripciones, pulgares arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego